Hoy estamos hablando desde una cocina. La cocina es posiblemente el lugar más importante de la casa y a veces no somos conscientes de la trascendencia que tiene, no solo por supuesto en la alimentación de nuestros hijos, sino también en su educación, en su formación. Nos están llegando noticias desde Estados Unidos en las que nos hablan de que la actual generación de niños tendrá una esperanza de vida menor que la de sus padres, sencillamente porque están mucho peor alimentados. Con lo cual, educar en una sana nutrición es fundamental para nuestros hijos. Si no lo hacemos ahora, ellos no van a ser unos adultos capaces de alimentarse correctamente. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente ocupándonos de poner en la mesa platos adecuados y menús que estén nutricionalmente equilibrados. Eso no es suficiente porque de esa manera ellos no aprenden. Hoy les he invitado a la cocina, a nuestra cocina, para explicar un poco cómo podemos hacerles partícipes del proceso de la alimentación. Tiene que ser un proceso que empiece mucho más atrás. Si nosotros invitamos a los niños a participar de la elaboración de los menús diarios, posiblemente ellos irán interiorizando poco a poco qué debe ser un menú equilibrado. Además, es muy bueno que vayamos con ellos a la compra. ¿Por qué? Porque así aprenden de los distintos productos, saben cuánto cuestan las cosas, entienden las diferencias entre unos y otros. Y el último punto clave esencial es invitarlos a cocinar con nosotros. No nos debe dar miedo porque tomando las precauciones necesarias realmente cocinar no es mucho más peligroso que practicar algunos deportes que ellos hacen habitualmente. En realidad es muy poco lo que les puede llegar a pasar. Lo hemos visto en programas de entretenimiento que están teniendo mucho éxito en nuestras televisiones como Masterchef, donde niños muy pequeños son capaces de hacer grandes cosas en la cocina. Si los niños cocinan con nosotros, no sólo van a aprender a ver cómo se elaboran los alimentos que ellos mismos han podido comprar, sino que en cuanto participan en la elaboración de un plato, es 100% seguro que lo van a probar y que les va a apetecer tomarlo. Así que la mejor manera de educar en nutrición es cocinar en familia.